Como tú no vayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Nos encontramos con un exponente, visionario, productor ejecutivo, cazador de nuevos talentos, el hombre tiene un ojo biónico, John Dietricho en la calle. Tenía muchos que nos decían alofalkinmusic.net, la página, otro número está claro, tenía muchos nombres que nos invitaba a Falkin. John, vemos un John que no se rinde, un John Dietricho que sigue buscando nuevos elementos para adaptarlos al mundo urbano y a ti siempre se te da. En esta ocasión hay un tema con la Delphi, que es un personaje que vamos a entrevistar en breve también, muy único en el género y vimos que tuviste la visión y el tema leche ya es una realidad. Me topé en William en estos días con ese tema dado al diablo. La gente le puso Cocoro, gracias al público que hizo su trabajo. Hablando de eso, antes de Cajablanca es débil con ese tema. Cocoro, continuamos. Nada, mira, tú sabes, todo el mundo sabe que, vuelvo y repito, vinimos de lo que es el dúo, un saludo para mi hermano Chombo, y todos los comienzos son difíciles cuando tú estás como solita. Yo me doy la oportunidad que las cositas que yo muevo han funcionado y tiramos eso Cocoro. ¿Dónde tuviste la visión de adaptar una figura como Delphi a un tema de corte jocoso, bailable? ¿Cómo te llegó esa visión? Bueno, mira, Delphi vive por la casa de Milka, compartíamos normal y es una expresión que él tiene cuando está tomando. Quiero leche, tú sabes cómo son los gays, mi respeto para la comunidad, que de una forma u otra siempre yo he trabajado desde aquello tiempo. Claro. Y luego de ahí fue que vino, vamos a hacer ese corito, ya toda la otra parte yo lo había oído por Marino Gómez, que era coreógrafo ilegal, esas expresiones de ese mundo. Sí. Y las cosas funcionaron, luego de ahí es que yo decido y le digo a Delphi que me gustaría trabajarlo, porque ya no tengo compañía, todo el mundo lo sabe. O sea, Delphi viene siendo parte de J.D. Production. Pero que ya no es J.D. Production. ¿Cómo es? Yo le produjo, no, yo en distrito le puedo producir a X personas. Yo tengo un acuerdo con él, él está firmado conmigo como productor artístico, como lo tengo con Milka, como lo tengo con Neko, que viene con un par de temas. Sí. También, y la cosa ha funcionado, en el camino vamos a darle forma para lanzarlo como solita, pero en el camino, porque él en realidad se dedicaba a otra cosa, decoración y cosas, le ha funcionado la cosa y estamos trabajando. O sea, está explorando nuevas fronteras artísticas. El primer gay que se pega en Dembo, que ya hay figuras, gracias al público, que con el público ya nadie puede, ejemplo yo, el tema ya no va, un tema excelente. Sí. Promocionando en la radio y la realidad de Cocoro. Mira, vimos una persona, promotor, bloguero, algo así, de una página de Farandula, que dijo que Milka le tocó a los meseros en varios eventos en Estados Unidos. ¿Cuántos parties hicieron ustedes? Mira, nosotros fuimos por tres fines de semana. Ajá. Cuando nosotros vinimos de Europa, busquen el video, yo no hablo mentira, yo le mandé su fuegazo de que a Topo, que la gente se confunde, lo que es pelear a nivel artístico y pelear personal. Claro. No es nada personal con Topo, inclusive fuimos de los que lo llamamos de Nueva York, felicitándolo por su visa. Ok. Fuimos por tres fines de semana, allá se toca, a veces jueves, pero seguro, viernes, sábado y domingo, entonces calcula tres fines de semana. Tocando viernes, sábado y domingo, como siempre digo, los videos están ahí, yo fui a promocionar mi tema Cocoro, se me presentaron un par de fiestecitas. Ajá. Pero, o sea. ¿Cuántos dicen al final? Como, como diez o ocho, tú calculas, al final de semana. Ok. Entonces, no lo entiendo a él, porque él sabe que Frank Reyes fue el que lo llevó para Nueva York a él. Ah. Le pagó el ticket, pero le dijo, no te voy a pagar el ticket para, para volver a pasar tu domingo, no le pagó comida. Y el manager mío, que es el manager de Tulila, hasta le dio cuarenta dólares, cincuenta, porque no tenía hasta dónde comer. Sandy, Sandy, dilo que tú sabes que es verdad. Vino a la semana, viniste a la semana porque tú no sabías dónde te iba a quedar allá en Nueva York, tú sabes que es verdad. Ok, o sea, ya desmentimos, no nos vamos a concentrar. Pero en verdad, yo no estoy en tiraera. Viene video del tema nuevo de... Eso gusta. Eso gusta. Sí, sí, viene video, más para adelante. También es un tema medio underground, que para la radio van a tener que cortarle un par de vainas, ¿verdad? ¿Cuál es ese? El nuevo de ustedes dos. No, viene una versión... Sí, una versión radio. Estamos esperando porque estamos dándole concoro todavía a la gente. Y yo quiero que el público me diga en el camino si quieren que la química siga. Y, y, y... O como solita, como la gente quiera. Yo mismo, a nivel personal, me gustaría que tú siguieras experimentando. Porque es algo nuevo, algo que da resultados y lo bueno no se cambia, que quede claro. Ya, bueno, pues ya lo fue. Eh, viene Rimi del tema Leche. Viene Rimi hasta ahora, pero no sé si lo puedo decir todavía. Vamos a dejar que... Verdad, pero es que es una gente que todo el mundo sigue. Tienen un programa de televisión y solo número uno ya, no, no puedo decir nada. Despídete del usuario fresco a focumusic.net. Saludos a Fistila Pauta, el único promotor que viaja. Señores, Fistila Pauta estamos en Europa. MK3, loco por allá. Ya. Eh, Mr. J también, que está por ahí en la casa. Bubloy, Christian Music, todos los mismos personales. Segunda Goma Cels. Y ya ustedes saben, estamos trabajando, ¿tú me entiendes? Contato con John Distrito antes de, arroba John Distrito en Twitter. Exacto, arroba John Distrito y John Distrito el malcriado, MSN. Ah. Y la gente que hoy conoce a Nicky Parra, me puede contratar por ahí. Nicky Parra lo comunican y estamos asequibles, ¿tú me entiendes? Ya tú sabes. Oye. Cuando llego a la discoteca con mi mala de mano. El DJ me manda mi shout out. Guarden la pistola que aquí todo el mundazo va, bebé. No hay que andar tan desacatado. Mejor enseña tu cuarto y repártelo con los cueros. Y vamos a amanecer, to' casa. Mami, 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 yo lo tengo aquí. Ven, vamos a hacer lo que eso me está poniendo acelerado. Y ya estoy con los ojos como un japonés, 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 japonés. Ven, mami, que te la guapones. Mírame, dándole. Si tú quieres tu escándalo, está pa' cuanto se prende. Vamos a amanecer, aquí está todo el mundazo bebiendo. Y la mala baila en la pista. Y yo en el VIP, viéndolo como que es tele. Pero es real, garter, saquen los papeles. Yomil, hermanate. Y todo el mundo consumir y activo. Este VIP va a poner la gente loca. Loca, loca, loca. Oye, qué lío, ya se la pasa chateando. Yo me la paso en su foto ubicando. Oye, qué lío, ya se la pasa chateando. Yo me la paso en su foto ubicando. Este VIP va a poner la gente loca. Este VIP va a poner la gente loca. Este VIP va a poner la gente loca. Este VIP, este VIP, este VIP.